La Municipalidad Itamio Osa Recicla realizaron la actividad denominada Osa Dejando Huella, con el objetivo de incentivar a las personas para que adopten prácticas en beneficio al cantón y el planeta. Se llevó a cabo una limpieza desde Barrio Cinco Esquinas hasta el Parque Central de Ciudad Cortés y una pequeña reforestación en la cercanía de las antiguas instalaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con especies endémicas. Además, se creó e instaló la primera biobarda en el distrito. Su función principal es atrapar cuerpos flotantes y así evitar que terminen en el mar, afectando a las especies marinas. Los asistentes participaron en manualidades con desechos varolizables y se impartió un taller orientado en educación ambiental para los estudiantes. Durante la actividad, los emprendedores del cantón mostraron sus productos ecoamigables.